Bueno, estoy de regreso y vamos a informarles. ¿Se acuerda usted que ayer le informamos aquí en Canal 6.4 declaraciones del gobernador en el sentido de que el gobernador pensaba que el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no estaba bien informado en relación al conflicto que se está registrando allá en la presa La Boquilla con los productores agrícolas y que la información que el presidente estaba ofreciendo a los mexicanos en sus mañaneras era información sesgada? Bueno, pues hoy, precisamente, en otra de sus mañaneras, el presidente de México le respondió al gobernador Javier Corral y aseguró tener muy buena información al respecto, información privilegiada, pero advirtió que no, que no se va a pelear con el gobernador Javier Corral. Bueno, que respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Yo tengo buena información, muy buena información, de cómo se han asociado en Chihuahua de estos grupos ya engañado al pueblo de Chihuahua, haciéndoles creer de que son partidos distintos, cuando en realidad son lo mismo. Estos grupos simularon durante mucho tiempo de que había democracia en Chihuahua porque ya había alternancia. Es decir, ya no estaba un partido, ya estaba otro. Pero en esencia era lo mismo. Corrupción, abandono del pueblo, llegan a gobernar y no le cumplen a la gente. Entonces, no me voy yo a pelear, pero sí tengo información. Bueno, pues una vez más el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó o señaló a los exgobernadores de Chihuahua de estar detrás de las protestas de los agricultores. Sin embargo, en esta ocasión el presidente de México declaró que también personajes panistas están detrás de este conflicto y están incitando a los productores agrícolas a evitar el vaciamiento de las presas y acusó a los mismos de creerse los dueños del agua. Hay que aclarar que esta es una región de Chihuahua. Básicamente es de Licias. De ahí son los exgobernadores. Y ahí es donde se da más esta asociación entre partidos que supuestamente son distintos pero en realidad son lo mismo sobre todo cuando se trata de intereses cuando se trata de lucro, cuando se trata de corrupción. Eso los une. Me gustaría que vieran porque los distritos o el manejo del agua tiene que ver con las autoridades municipales. Entonces se sienten los dueños del agua y también debe saberse pues que el agua de conformidad con el artículo 27 de la Constitución es de todos, es de la Nación. Sin embargo, de manera extralegal pues se han apoderado en varias regiones del país del agua a través de asociaciones controladas por los agricultores más poderosos con más influencias. Entonces son intereses creados. entonces esto es lo que estamos enfrentando los dueños del agua. Pues prácticamente exhibió a todos, a todos los ex gobernadores, bueno a dos, dos de ellos que son del Partido Revolucionario Institucional, Fernando Baeza Meléndez, José Ríez Baeza Terrazas y bueno pues ustedes pudieron observar ahí en la pantalla pues las gráficas de todos quienes fueron señalados y que a decir del presidente de México se creen los dueños del agua. Lo cierto es que mire, pues todos ellos son productores agrícolas también y pues obviamente pues también tienen que defender sus intereses porque aunque sean políticos y hayan ocupado algún cargo de elección popular, aunque hayan sido gobernadores, ahora es gobernadores, algunos hasta presidentes municipales, pues mire, son productores agrícolas y a eso se han dedicado toda la vida. Entonces no es que haya un complot, es que también ellos, todos ellos son agricultores, también se dedican a la siembra, son hombres del campo. Pero bueno, dice el presidente que son los dueños del agua. Sobre este tema, René Almeida, quien es el secretario de Desarrollo Rural, René Almeida Grajeda, al referirse precisamente a las declaraciones hechas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que participan figuras políticas que solo piensan en las próximas elecciones, pero que no, que no coincide o que no avala, no está de acuerdo con estas expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Indudablemente, ya hablar que ahorita es un tema político, pues es un término vacío. Esto ya es una inconformidad total, esto es ya un llamado sin un sistema de comunicación, un llamado a defender este patrimonio que es la vida de toda esa región. Y quienes han participado, bueno, no defendemos su trayectoria política, es muy personal, es muy de ellos, y aquí lo único que vemos son ciudadanos, aquí lo único que vemos son organizaciones, aquí lo único que vemos todos, gobierno, el Estado, productores y la ciudadanía, lo único que vemos es un propósito y un objetivo de seguir manteniendo esta escasa, escasa posibilidad de continuar en nuestros procesos productivos, aún en una reducción muy amplia, pero continuarlos el próximo año, porque de ello implica, de ello implica la sobrevivencia y la supervivencia de una gran cantidad de miles de familias. Entonces, definitivamente ya no cabe la palabra política, ya no cabe la palabra de que alguien esté pretendiendo hacer medro, que realmente los agricultores no están tomando en cuenta eso, los agricultores lo que quieren es que todos, todos los chihuahuenses de manera conjunta nos sentemos con la autoridad federal para que busquemos, vuelvo a insistir, la mejor solución a este problema, porque la hay, atendiendo las peticiones de los propios productores. Bueno, pues hoy durante la mañanera el presidente de México cuando abordó este tema y exhibía a los dueños del agua como los calificó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, pues en un video que se proyecta ahí en las pantallas que le ponen atrás al presidente López Obrador, acusó o señaló a un diputado del Partido de Acción Nacional de amenazar a la Guardia Nacional para retirarse de una de las presas en el estado de Chihuahua. El presidente mostró el momento de una grabación en donde el legislador Jesús Valenciano dice a los elementos de seguridad que en caso de no retirarse se atengan a las consecuencias y en respuesta a esto López Obrador comentó que las presas son propiedad federal por lo que no hay fundamento alguno para que el diputado dé ese tipo de órdenes. Es el Jesús Valenciano diputado del PAN local. Venimos a notificarles del acuerdo de hoy y en caso de que no accedan a retirarse entonces sí que se atengan a las consecuencias. El pueblo de Chihuahua no se va a dejar y ya se les demostró en la presa la boquilla. Ya se les demostró en la presa la boquilla. Bueno, ya está. Es que ese es también el asunto en nueve, diez meses son las elecciones todos están ahí sacando raja. Ayer fueron legisladores locales de algunos partidos a las presas y que daban 24 horas para que desalojaran las presas los elementos de la Guardia Nacional. Sí, porque es una propiedad federal pero y es legislador el que lo dice. O sea, el agua no la maneja el gobierno de Chihuahua ni ningún gobierno local de acuerdo a la Constitución tiene que ver con el Ejecutivo federal. Esto va a dar pie a una muy buena investigación. Nos vamos a ir a fondo a saber quién es quién, cómo están las cosas y aquí vamos a estar informando en un tono amenazante 24 horas porque si no les va a pasar lo que hicimos en la boquilla. ¿Cuál este fundamento legal como lo establece? Es completamente arbitrario. Bueno, pues por muchos años hemos sabido que precisamente esas aguas a las que hace alusión el presidente de México que maneja el gobierno federal pues son aguas concesionadas desde hace también muchísimos años que las manejan los usuarios de los distritos de riego de los productores agrícolas. Habría que revisar entonces si el presidente tiene la razón en este sentido o si los productores cuentan con esos títulos de concesión para ellos manejar precisamente esos volúmenes de agua de las presas de todas y cada una de las presas de Chihuahua. Pues luego de que el presidente señalara al diputado Jesús Valenciano señalando que se tomarían medidas en caso de que la Guardia Nacional no se retire de la presa a la boquilla pues hoy contactamos precisamente al aludido al diputado Valenciano por el distrito de Delicias quien señaló que el video en el video se saca de contexto sus palabras en el momento en el que él dirigió un reclamo al Ejecutivo Nacional por la presencia de la Guardia Nacional a quien se le señala como responsables del ataque en contra de dos productores en donde pues ya todos sabemos que desafortunadamente murió una mujer y su acompañante pues está grave en un hospital de la ciudad de Chihuahua. Es que es muy triste y muy penoso que la máxima autoridad del país use sus mañaneras como un show mediático prácticamente nosotros acá le llamamos a él el huachicolero mayor hablando del robo del agua la verdad es que en el video que pasa ahí corta todo el extracto de todo lo que hay hacia atrás y lo que hay hacia adelante después de lo que se dice y solamente pasa una parte para tergiversar la información lo que se le decía hacia atrás o hacia adelante donde la parte del video que él corta era muy sencilla el día de ayer en Ciudad de Alicia de Chihuahua sesionó el Congreso el Pleno y todos los partidos todos incluyendo los de él el de Morena todos sacamos un exhorto y un acuerdo unánime para exigirle al presidente de la República que retire la Guardia Nacional de las Presas de Chihuahua y él literal hace caso omiso la verdad es que el presidente de la República saca fuera de todo contexto lo que él pone ahí y por qué en el video aparentemente se ve un mensaje enérgico de parte de un servidor es muy sencillo hace tres días la Guardia Nacional aquí en mi ciudad en Ciudad de Alicia a una pareja de agricultores que venían regresando a un matrimonio que venía regresando de la manifestación los acribillan arteramente por la espalda que en qué tono quería que les hablara yo a los elementos de la Guardia Nacional para exigirles que se retiren de las presas de Chihuahua cuando compañeros de ellos fueron los que atacaron y mataron a una mujer que hoy deja cinco huérfanos la verdad es que no hay ningún otro tono para defender además esta causa que encabeza don Salvador Alcántara el presidente de la URES y todos los agricultores de la región centro-sur que es la parte de la economía más noble del estado el poder llevar el alimento a miles de hogares mexicanos y ellos el sustento a sus familias no hay manera de hablarle de otra forma distinta al presidente de la república y a las acciones que él está tomando el presidente se ha manchado las manos de sangre y esto es un crimen de estado bueno pues precisamente con el tema del crimen de Jessica Jessy Jessy Silva y los impactos de bala que también sufrió su acompañante con ese tema vamos a regresar después de esta breve pausa de la república Gracias.